Somos Mar, Javi y Jaume, que no ha venido a la presentación pero que también nos está implicado en el proyecto y lo que vamos a presentar aquí es el trabajo acerca de SpyFiles, ¿sí? Entonces vamos a ir un poco rápido porque es un poco un caso de traca y queremos mostrarlo a pesar del poquillo de tiempo que tenemos, así que vamos a ello. Primero, introducción, acerca de Wikileaks. Todos aquí ya conocemos Wikileaks, aquí la base nos la saltamos, solo destacar dos puntos en concreto acerca de Wikileaks que quizás no son tan comúnmente tan sabidos. Primero, lo que se peculiariza Wikileaks es por la protección de la fuente, es decir, tú puedes soltar información a Wikileaks de forma anónima y tienen ciertos medios para garantizarte a ti que esa comunicación nunca va a ser revelada en esa fuente, etc. Se basa, por ejemplo, en la red Tor que sí que hemos comentado en clase. Luego, otra peculiaridad es el tema del proceso de verificación que tienen de la información. Por ejemplo, en el caso de Collateral Mar del Este, que es básicamente aquel asesinato de helicóptero a Pache a unos civiles en Irak, en la guerra de Irak, y que los civiles eran incluso reporteros de Reuters y lo que tenían no eran armas, sino cámaras de fotos, pues para verificar que ese vídeo era real y tal, enviaron allí corresponsales a Irak y se entrevistaron con gente que vio el atentado, fueron al hospital a ver los certificados de disfunción, etc. Entonces, en conclusión, lo que publica Wikileaks tiene cierto nivel de credibilidad. Otro, Gamma International. Gamma International, concretamente, es el grupo empresarial que comercializa la suite FinFisher, de la que ahora enseguida hablaremos. Esta suite, es una suite de malware que se vende a gobiernos. Esto que quede claro desde el principio. El malware del que vamos a hablar aquí se vende a gobiernos. Entonces, en 2013 Gamma Group fue declarada una corporación enemiga de internet por Reporteros Sin Fronteras y sus principales sedes están en Reino Unido y Alemania. Entonces, ahora ya, mi compañero. Bueno, pues como hemos dicho, hablaremos de SpyFiles. Primero decir que Wikileaks ha soltado ya desde finales del 2011 cuatro links con toda la información referente a SpyFiles. Se ha visto por la filtración que hay 95 compañías implicadas a partir de los gobiernos y estas compañías están repartidas en 25 países diferentes. La suite FinFisher, como ya hemos dicho, se podría considerar un malware as a service y realmente no es ni un software legal ni ilegal, por lo tanto es a legal, que se puede utilizar porque no hay ninguna ley que permita no utilizarlo. Como podemos ver aquí, esto de aquí es el logo de FinFisher y que está separado por tres componentes. Nosotros básicamente nos centraremos aquí, que sería más la parte del malware y es todas las partes que sirven para infectar el ordenador y poder controlarlo. Esta parte de aquí son todo de documentos que dan para entender cómo funcionan todos los programas y aquí son todos los kits que les dan a las empresas o a los gobiernos para infectar a otros usuarios. La infraestructura, como está realizada FinFisher, aquí tendríamos nuestros teléfonos o PCs personales que están infectados con el malware. Se conectan a través del ISP o de las redes móviles y envían toda la información a diferentes servidores que se llaman FenspireLi que Gamma Grupa ha puesto a puntos estratégicos en todo el mundo. Lo que hace esto es que se van enviando la información por diferentes FenspireLi para crear un anonimato y finalmente la información llega al Fenspire Master que la guarda en una data warehouse y a través de ordenadores que tengan instalado el Fenspire Agent se pueden comunicar con el Master y recibir todo lo que el malware ha estado enviando para poder después investigar lo que sea necesario. La parte del malware se llama Fenspire PC y como todo el malware lo que nos permite es acceder vía control remoto, poder robar todas las conversaciones Skype, archivos que tenga el ordenador, envío masivo de todos los datos, conversaciones por teléfono, mensajes, todo lo que quieras. Al respecto del análisis forense nos centraremos en los métodos de infección y el comportamiento. Entonces primeramente métodos de infección. Uno de los más curiosos es el tema del email que es como bueno vale si un email a mi no me van a ganar por email. Vale vale vale. Si te envían esto como adjunto que pasa? Hostia es un JPG ¿no? Tampoco pasa nada por abrirlo así rápidamente y verlo ¿no? No, mentira. ¿Por qué? Porque este JPG se peculiariza por tener lo que se llama el right to left or right que lo que se basa es en un carácter especial que lo que le indica el sistema es que ese texto está codificado de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha. Con lo cual donde aquí leemos exe-jpg lo que pasa es que realmente este archivo acaba en exe y realmente este archivo es un ejecutable. El sistema lo reconoce con la extensión de JPG le pone la imagen por defecto del windows y tal que no pasa nada pero cuando lo abrimos realmente se abre la foto porque el programa hace que se abra una foto y que todo parezca normal pero por detrás lo que hace es que ya nos ha infectado, ha creado una carpeta temporal, etc. Otro método de infección, FineFly USB. Por ejemplo, lo que comentaban justamente en la presentación anterior de esto de los USBs que se infectaban y tal. Pues aquí tenemos una imagen de creación de uno de estos USBs. Le podemos decir cuál es el objetivo de lo que estamos metiendo en ese USB para que en cuanto lo dejemos en la puerta de la embajada de España en Madrid, lo coja el ministro de turno, lo enchufa su PC, de miro con contra, ¡clam!, infectado. Todo lo tenemos nosotros. Y además una de las peculiaridades de este USB es que lo podemos incluso utilizar con el ordenador apagado. Es decir, tenemos un ordenador apagado, le enchufamos el pincho, lo encendemos, es mutable, con lo cual arrancará desde el USB, infectará el MBR, sacamos el pincho, apagamos y cuando la víctima encienda el ordenador, el virus pasará del MBR al Windows en concreto. Con lo cual, ya está. Otro método de infección, actualizaciones falsas. En el vídeo promocional, esto es un pantallazo del vídeo promocional que liberó también, porque esto no lo hemos comentado, perdón, todo esto a día de hoy se sabe porque lo publicó Wikileaks. Entonces, publicaron desde el malware en sí, el software para gestionarlo y los vídeos promocionales también que le enviaban a los gobiernos, etc. Entonces, en un vídeo de estos promocionales se mostraba cómo iba el tío, enchufaba en el rack del ISP un módulo y así desde el propio ISP se enviaban actualizaciones falsas a los clientes que habían conectado de iTunes o lo demás. Con lo cual, tú realmente ves una actualización del iTunes con su logotipo y todo, etc. Entonces, a través de iTunes, a las Blackberries, a Flash Player e incluso un plugin de FIFO que fue denunciado por Mozilla. Entonces, ahora... Bueno, ya como ha dicho mi compañero, la ejecución del, por ejemplo, cuando abres la foto se hace, tú aprietas sobre el éxito de la foto y mientras tanto que te abre la foto también va copiando el archivo, la carpeta temporal para poder infectar el ordenador. Pasa lo mismo con las actualizaciones. Lo que hace es que tú te pienses que no tiene ningún virus, ningún malware dentro, pero realmente se te está infectando el ordenador. Una cosa que nos ha llamado mucho la atención al leer diferentes análisis forenses es lo que hace el malware para poder pasar desaparecido por antivirus y también para que, si no sabemos mucho de bugar programas, SoliDBG o IDAPRO, por ejemplo, tampoco van a las funciones principales del malware, ya que lo que hace el Finespike BCS busca en la librería Users32DLL, por ejemplo, estas dos subrutinas y lo que hace es les cambia a donde apuntan estas para que se llame a dos funciones del propio malware y así se puede ejecutar sin problema. Sí que se puede detectar manualmente si eres un poco experto y entonces vas a buscar la dirección donde apuntarían estas rutinas y podríamos ver el comportamiento. Aquí es una captura de pantalla que no se ve muy bien del debugger y aquí se puede ver también un poco lo que comentan de hacer estos cambios de las subrutinas. También lo que hace una vez se ejecuta el malware es que inyecta una DLL en nuestro ordenador que se hace pasar por un sistema de Windows, por ejemplo, y lo que hace es comunicarse con el master para empezar a enviar toda la información o recibir recepciones del master para realizar diferentes acciones. Todo el código va encriptado y para desencriptarlo se tiene que utilizar para empezar. Vale, vamos a plantear también algo que nos ha resultado muy curioso en este caso que es el tema del conflicto político, porque como hemos dicho al inicio, esto se vende a gobiernos. Entonces, primero, vamos a hablar de casos reales. ¿Dónde está esto? Esto está en lo que veis aquí en colores, por ejemplo, en Estados Unidos contra más rojo hay más servidores detectados. Entonces, estos son análisis que se han hecho realmente y que se han probado con evidencias de que hay casos en Estados Unidos, en Canadá, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a destacar solo tres casos así puntuales para que veamos el impacto y lo de actualidad que está esto y lo de moda que es. Por ejemplo, en el caso de Bahrein, en la revolución de 2011, aquí tenemos un tuit de uno de los activistas que decía hostia, estos tíos no paran de enviarme emails como estos. Y lo que tenía aquí era un adjunto que efectivamente contenía este virus también. En caso de Egipto, durante la primavera, también, ellos, los de Gamma Group, negaron que comercializaron, que le vendieron a Egipto este software porque era un gobierno totalitario y ellos nacen negocios con ese tipo de gobierno. Bien, se demostró con evidencias como facturas, etcétera, 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 que sí que habían vendido el software y no había sido una copia que se había filtrado por ahí, como Gamma Group decía. Entonces, otro caso, Etiopía, enviando a objetivos concretos de la oposición, de Inboxeders, que se llaman, este malware para infectarlos y sacarles información y pasando fotos entre la población en general de la oposición con el malware también. Y en España, no tenemos indicios de casos de uso del FineSpine, pero, como algunos sabréis también, tenemos el llamado caso Sittel, que desde el gobierno Aznar se compró cuando Rajoy era ministro, luego se siguió utilizando con Zapatero, se denunció desde el PP, ahora está el PP y nadie lo quita y lo seguimos utilizando para escuchar llamadas. El caso Barcino ha salido de ahí y, como todos sabéis, todos han ido a la cárcel y tal. No, eso fue el juez el que fue. Vale, entonces, conclusión. Esto, recordad, más de 50 millones de euros de negocio vendiendo esto a gobiernos. Gamma Group ha hecho más de 50 millones de euros vendiendo esto. Y esto tirando a lo bajo solo con las evidencias de facturas y demás. Habrán cosas que no han sido publicadas por Wikileaks y que aumentarán esta cifra, pero probadas con evidencias 50 millones de euros. Entonces, por ir acabando, legislación. Hay un artículo de Bloomberg, de una agencia de noticias, que habla de considerar la venta de malware a nivel de la venta de armamento, que se debería legislar en el mismo nivel, etcétera, etcétera, etcétera. Y algunas normativas de ciertos estados, como en Estados Unidos, como el de Arkansas, sí que hablan del spyware en concreto y tienen legislación al respecto en concreto. En España lo único que encontramos fue un acta un poco barroca de un ministerio por ahí, pero no hay nada al respecto. Entonces, conclusión. El software es un malware que, como hemos visto a través de la modificación de registros, contiene, o sea, requiere un alto nivel de conocimientos para ser desarrollado, contiene medidas de contraespionaje que parece algo muy flipado del contraespionaje, pero lo acabamos de ver. Cuando tú intentas debugar este software con el OLIDBG, si haces por siguiente, siguiente, y vas mirando, se salta a la rutina porque apunta a una rutina de sistema que el OLIDBG entiende que no es tal. La legislación no está a la altura y los gobiernos son hipócritas. ¿Por qué? Porque critican que se espíe, que se venda, que tal, que cual, pero luego son ellos los que compran este software para utilizarlo. Con lo cual son ellos los primeros que lo están promoviendo. Entonces, bueno, todas las referencias, porque entendemos que lo que se ha expuesto aquí es un poco como... Me están mintiendo, pero no. Entonces, todas las referencias y si hay preguntas... ... ...